A veces sucede Una niña Y ella me dice así Me dice a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me ama Me dice a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me ama Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Me amaste a mí Me amaste a mí